El detenido por la agresión a una mujer el pasado viernes en Barcelona continúa en una comisaría de los Mossos a la espera de pasar a disposición judicial. En las últimas horas hemos conocido su rostro y algunos detalles de su historial delictivo en la ciudad condal. Instó y recomendó a los servicios médicos para que fuese ingresado psiquiátricamente y no fue atendido por este requerimiento. Este hecho que estamos ahora denunciando tal vez no hubiese jugado.